Gran parte de los hechos aquí narrados se desprenden de estas conversaciones de chats de WhatsApp. Para efectos narrativos, los mensajes fueron transcritos y animados exactamente como fueron redactados por sus autores. Adicionalmente, se agregó una voz de referencia para cada individuo. Entre el 2018 y el 2022, Milena Uribe y Felipe Muñoz se enfrentaron en juicio. Felipe fue acusado por el presunto delito de aborto sin consentimiento, del cual fue absuelto por la justicia colombiana el 18 de enero de 2022. Sin embargo, el juez a cargo declaró que, a pesar de su inocencia, Felipe había sido responsable del suministro de un líquido abortivo, teniendo como única prueba el testimonio de Milena, situación por la cual parte de la opinión pública decide condenar socialmente a Felipe. Felipe Muñoz fue acusado por una mujer llamada Milena de haberle metido una pastilla abortiva sin su consentimiento en el fútbol. En pro de los hechos narrados por cada una de las partes involucradas en este documental, podemos concluir que esta historia es producto de lo sucedido el 31 de diciembre de 2017 entre Milena Uribe y Felipe Muñoz. En esta fecha y de mutuo acuerdo, ambos sostuvieron un único encuentro sexual. En el 2018, en enero, Milena viaja a Perú y Chile de vacaciones. Para el viernes 2 de febrero de 2018, Milena había vuelto al país y se disponía a enfrentar una situación que involucraba a Felipe y que fue planteada en una conversación de WhatsApp ese mismo día a partir de las 10 y 49 p.m. ¿Cómo estás? Respóndeme, porfa. Bien, ¿y tú? No muy bien. ¿Por qué? La semana pasada, estando en Chile, me enfermé. Digamos que estuve estable hasta que llegué. Hoy me hicieron un examen que yo honestamente no tenía claro que era hasta que fui al laboratorio. Y estoy en embarazo. De esa manera y resumiendo un poco la historia, Felipe se entera que del encuentro sexual que ya conocemos, Milena había quedado en embarazo. En este punto, vale la pena mencionar los datos y el conocimiento que tiene Milena. Desde esta primera comunicación con Felipe de su estado y el futuro que podía correr el embarazo. Entonces en Chile empecé a sangrar. Demasiado, como nunca. Por eso consulté con una prima que es médica. Lo primero que ella me dijo era que si yo tenía sospecha de embarazo y le dije que no. Y me recetó unas pastillas, pero el sangrado no paró en los tres días. Un minuto después, en la misma conversación, Milena agrega. Pero la ginecóloga me dijo que debía hacerme una beta cuantitativa. Yo no sabía que era eso hasta que fui al laboratorio. Y me dijeron que era una prueba que mide el nivel de hormonas. Esta tarde que llegó el resultado, yo lo leí. La prueba de sangre salió positiva. Yo hasta ahí, pues pensé que había abortado. Son muchos días con sangrado, así que fui a urgencias con la idea de que me harían un curetaje o algo así. Pero me hicieron una ecografía. Y a pesar del sangrado, está ahí. Milena continuaba con un embarazo que se pudo comprobar gracias a una primera beta cuantitativa y una ecografía. Pero, ¿qué es una beta cuantitativa? Mi nombre es Camilo Guerra Palacio. Yo soy ginecóloga. Soy egresado tanto de pregrado como médico y cirujano de la Universidad de Antioquia, como en posgrado especialista en ginecología y obstetricia. Yo me llamo Emilio Alberto Restrepo Baena. Soy médico con especialidad en ginecología y obstetricia y en cirugía laparoscópica. Cuando se juntan el espermatozoide y el óvulo, se forma el cigoto, que es el principio del embarazo, y se van duplicando las células. Ese corpus va a producir varias sustancias y una es la gonadotropina coriónica humana, o sea, la beta-HCG. A medida que aumenta el número de células, aumenta la cantidad de esa hormona. Y con eso se hace el diagnóstico del embarazo. ¿Qué es lo que uno espera cuando un embarazo está vital? Que la beta-HCG suba todos los días y que aumente más o menos un 30% diario para duplicarse cada tercer día. Eso es lo que uno espera. Entonces le pongo un ejemplo. Si el día 2 estaba en 400, uno esperaría que el día 5 estaría en 800, porque se duplica cada tercer día. Dos minutos después, en el mismo chat, Milena le cuenta a Felipe que al lunes siguiente le deben realizar una segunda beta cuantitativa y que dependiendo del resultado... Si la hormona sigue aumentando, el bebé está vivo. Si la hormona baja, es lo contrario. Entonces, en estos 10 minutos de este chat, queda planteada la situación. Milena está en embarazo. También vale la pena recordar que en este lapso, Felipe le manifestó su voluntad de no tener este hijo por motivos personales, como los puede tener cualquier ciudadano colombiano. Otra conclusión tácita de esta parte de la historia es que Milena es plenamente consciente que con una segunda beta cuantitativa se puede determinar el futuro de dicho embarazo. Y gracias a esta información, ahora Felipe es consciente de la importancia de esta prueba. Si la hormona sigue aumentando, el bebé está vivo. Si la hormona baja, es lo contrario. Esto que acaba de plantear Milena es algo que no podemos olvidar para más adelante. Lo que sigue en la conversación de chat es el planteamiento de ambas posturas sin dilemas y en términos cordiales. También acuerdan la probabilidad de encontrarse al día siguiente cara a cara para hablar del tema. Adicionalmente, en esta parte, Milena le envía a Felipe la imagen de la ecografía realizada el 2 de febrero de 2018 que demuestra, en palabras de ella, que el embarazo aún existe. Según el doctor, esa mancha negra es una bolsita. La ecografía es una ecografía transvaginal que fue realizada el 2 de febrero. El 2 de febrero, esa ecografía muestra unas anormalidades. Les voy a decir qué es lo normal cuando uno hace una ecografía. Encontrar un saco gestacional que es una bolita casi perfecta, redondita, con los bordes perfectamente limpios y definidos. Y en su interior debe tener un embrioncito que normalmente puede tener actividad cardíaca, que se llama embriocardia. Y puede tener una bolita pequeñita adentro que lo acompaña, que se llama vesícula vitelina. ¿Qué me encuentro yo en el examen que me he desaportado para análisis? Un saco completamente irregular, o sea, con los bordes completamente arrugados. Y con ausencia de embrión y con ausencia de vesícula. Por lo tanto, no podemos hablar de vitalidad. Este dato aislado no significa mucho. Le da a uno la sospecha de que hay un embarazo de mala calidad, pero solo no se puede evaluar. Hay que contrastarlo con las otras dos pruebas que siguen. Es razonable creer que probablemente este diagnóstico era desconocido por Milena, dado el estrés y la confusión por la que atravesaba por estos días. Pero hasta este punto también sabemos que Milena contaba con un familiar médico que pudo haberla asesorado sobre el tema. También es importante señalar que de esta parte del chat se hace evidente una postura de preocupación por parte de Felipe para con la integridad y salud de Milena, actitud que mantuvo por los siguientes meses. Dicha postura difiere absolutamente de lo manifestado por algunos medios de comunicación, los cuales afirmaron que él siempre mostró una actitud premeditada y agresiva para con Milena. Contrario a lo que van a ver a continuación. ¿Pero por qué no más a primera hora y te acompaño y hablamos? ¿Cómo sigues? Igual, acostada. ¿O te recojo más arriba para que no te muevas mucho? Pero en serio, no es mejor que te recoja para que no te tengas que mover mucho. Te acompaño, dale. Dime, ¿dónde estás? Y voy. Milena, ¿podemos vernos y hablar, por favor? Dime, ¿cómo estás? ¿Por qué te van a operar? Dime, ¿a dónde puedo ir? ¿Me dices cómo estás, por favor? Milena, dime, por favor, ¿cómo estás? Hola, Milena. Hola. ¿Cómo estás? ¿Podemos vernos y hablar? Para. Para hablar de todo. A continuación se usarán las narraciones de los hechos acontecidos desde las versiones de Milena, tanto en el juicio. Sí, señor. Puro decir la verdad. Como en la declaración entregada ante la Fiscalía. Sentí una sustancia arenosa junto al jugo. Que aunque no coinciden plenamente con la versión entregada por Felipe, son importantes de acoger, porque fueron las versiones a las que el juez dio credibilidad, dado que Milena se encontraba bajo juramento. La declaración es bajo juramento. Con esta ilustración, ¿jura usted decir la verdad en la declaración que va a rendir? Sí, señor. Juro decir la verdad. Pero volvamos al transcurrir de los hechos. El sábado 3 de febrero, en horas de la mañana, ambos se reúnen en un supermercado de Robledo para hablar del asunto. Es un encuentro que se había planteado desde el día anterior y el cual Felipe era consciente que se iba a dar. Cuando el miroquero estaba así como tan cerrada, pues, que ya tenía mi decisión clara, entonces me dice, no, pues dale, si eso es lo que decidiste, yo te voy a acompañar. Entonces, Milena acaba de admitir que en esa conversación Felipe aceptó su postura y decide acompañarla en su proceso. También es evidente que este encuentro finalizó en tan buenos términos que en horas del mediodía la conversación por chat era ¿Cómo sigues? Igual, acostada. ¿Y el sangrado? Igual. Luego, a las 5 y 52 pm, Milena le escribe a Felipe para contarle que había averiguado que en la clínica Las Vegas realizaban la mencionada beta cuantitativa, que la podían adelantar. Él, a pesar de no tener en sus planes, porque queda claro que a esa altura, Felipe no sabía que se iba a volver a ver con Milena ese día, decide ir de inmediato, dada la importancia de la prueba. Recuerdan que en un chat había quedado planteado Si la hormona baja, es lo contrario. Y ya Felipe lo sabía. Y entonces, a las 6 y 15 pm, estaba recogiéndola para acompañarla. Entonces yo le dije a él que íbamos a volver a hacer el examen y que iba a buscar algún laboratorio particular donde me lo hicieran, pues porque era sábado y todo eso. Yo lo busco y encuentro que en la clínica Las Vegas podíamos hacer el examen particular. A ese examen, Felipe me acompañó, él me recogió cerca a mi casa. Vi que en la clínica Las Vegas hacían ese tipo de exámenes, entregando el resultado a tan solo dos horas de practicarlo y que atendían hasta las 7 de la noche. Esa información la averigüé yo sola en mi casa. Hola, amiga, ¿tiene misoprostol? Acá en el momento no la tengo, pero por medio de domicilio, si quieres, se la puedo mandar a traer. ¿Y se necesita fórmula? La sí, sí. ¿Eso pide fórmula acá? Sí. Sí, pide fórmula. Buen día, ¿tienes misoprostol? ¿Misoprostol? Sí, no tienes. Buen día, mi hermano, ¿cómo está? Bien. Hermano, misoprostol. ¿Tenemos fórmula? ¿Y qué le tengo que llevar? La fórmula. ¿La fórmula? Tiene que ser fórmula, no es para dejarla ni nada de eso, sino para que yo practico la que pronto mantengo todas las fórmulas del misoprostol. No me entiendo por la sección antes de algún cual. ¿Qué más hay? No, sí. Tienes misoprostol. ¿Por qué? ¿Para una médica aquí? ¿Tienes la fórmula? ¿La fórmula? ¿La fórmula? ¿Lo que la acuerda la fórmula? ¿Listo? ¿La fórmula? 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 y entender la verdad, será inevitable al final por las características de los hechos desconocer las razones que motivaron el desenlace absurdo y doloroso de esta historia. Nosotros llegamos, fuimos al laboratorio, me tomaron la prueba y él me dice, vamos a esperar en el carro. Bueno, fuimos al carro, cuando estábamos ahí en el carro, Felipe me dice que si quiero tomar algo, yo le digo que sí y me dice, pues él se le baja. Y llega con un tarro de jugo, un hit del rojo. Entonces, bueno, él llegó con el frasco destapado, yo empecé a tomar, todo normal hasta ahí. Empecé a tomar, todo normal hasta ahí. En este punto de las declaraciones de Milena, aparece la primera contradicción entre una y otra. Porque en el juicio dijo que al probar el jugo, todo normal hasta ahí. Mientras que en la declaración ante la fiscalía dijo, Yo, en un principio pensé que me lo había entregado destapado solo por galantería, pero cuando me tomé, en el primer sorbo, sentí una sustancia arenosa junto al jugo. En el primer sorbo, sentí una sustancia arenosa junto al jugo. Seguidamente, en los hechos, nos encontramos una segunda contradicción. Yo pensé que era por lo que en ese momento yo también me estaba comiendo un chicle, pero lo boté y seguí sintiendo la misma sustancia, por lo cual paré de tomar cuando ya lastimosamente me había bebido prácticamente un poco más de la mitad del contenido de este. Milena, disculpa, te pregunto, inicialmente cuando el te trajo el jugo, ¿qué cantidad de interés? Inicialmente yo me tomé por ahí un cuarto. Entonces, en una declaración Milena dice que el jugo desde un principio tenía una sustancia extraña, mientras que en la otra dice todo lo contrario. Empecé a tomar, todo normal hasta ahí. Igualmente, en una dice que se tomó la mitad del jugo y en la otra que solo un cuarto. Luego, en la declaración ante la fiscalía, Milena agregó. Casi instantáneamente empecé a sentir unos dolores muy fuertes en la parte abdominal derecha, por lo cual recliné la silla del carro. Cuando una paciente está haciendo este manejo farmacológico, hay que explicarle claramente a la paciente que los primeros efectos le van a empezar más o menos a las dos horas. Volviendo a los hechos narrados en la declaración del juicio, ante el juez, Milena declaró que bajó del carro de Felipe Muñoz para encontrarse con su mejor amigo y contarle lo que estaba pasando. En esta declaración, el primer dolor lo siente luego de este encuentro, 10 minutos después de haber probado el jugo, cuando vuelve al carro de Felipe Muñoz. Tiempo que, como nos acaba de plantear el doctor Guerra, sigue siendo insuficiente para que el misoprostol haga efecto. Adicionalmente, ya no es un dolor muy fuerte, sino un ligero dolor. Voy, le cuento a Pipe, nos habíamos demorado como 10 minuticos. Yo me monté al carro y cuando me senté, pues en un momentico, empecé a sentir como una molestia. Una molestia, como en un ladito, entonces recliné la silla. Me acosté, pues me recosté y Felipe empieza a preguntar a mí, ¿qué tan escólico? Yo le dije, ah, pues tengo ahí como una molestia. Ay, te traigo unas pastillas. Ah, bueno, pero tiene que ser acetaminofén porque comencé en embarazo. Esto que acaba de decir Milena es un elemento de la historia que ha sido utilizado de forma errónea. Como lo acaban de ver, fue Milena la que le pidió a Felipe que volviera a bajar del carro para comprarle unas pastillas de acetaminofén. Y no que Felipe bajara del carro a comprar un abortivo, como lo quisieron hacer ver a la opinión pública algunos medios de comunicación. ¿Usted manifiesta que el señor Felipe Muñoz le entregó su medicamento que usted al señor fiscal le dijo ser acetaminofén? ¿Es esto cierto? ¿Sí o no? Sí, Felipe fue el que me la dio hecho. ¿Cuántas pastillas ingirió usted de ese medicamento? Una. El misoprostol tiene tres vías de administración. Una, oral. Esa vía no sirve para la inducción del aborto. No sirve porque el efecto es muy rápido y fugaz. Las vías recomendadas son la vía intravaginal o la vía sublingual. Porque ahí la absorción es lenta, pero hace un pico sostenido en sangre. Hubo un trabajo en la Universidad de Caldas en los años 90, donde hicieron la prueba de mezclarlo para ponerlo intracervical, para inducir el trabajo de parto. Y por el medio que encontraron, que utilizaron, no sirvió para nada. Por eso cuando el misoprostol se coloca, vaginal se coloca solito. Como se vuelve confuso, resumamos hasta aquí. Según Milena, en algún punto de esta historia, Felipe puso una extraña sustancia en un jugo que él le compró, la cual le genera un dolor. Recordemos las contradicciones que ya se plantearon. Entonces, bueno, él llegó con el frasco destapado, yo empecé a tomar, todo normal hasta ahí. Pero cuando me tomé, en el primer sorbo, sentí una sustancia arenosa junto al jugo. Posteriormente, se conoce que esa sustancia sería misoprostol, pero... El misoprostol con embarazos de menos de siete semanas, el índice de falla es muy alto. O sea, que la paciente toma o se aplica la intravaginal, las tabletas del misoprostol y no le sirvan y no aborten. Gracias al testimonio del Dr. Guerra, sabemos que este fármaco tarda más de dos horas en hacer efecto. Y gracias a estudios, se sabe que el misoprostol no funciona mezclado con otras sustancias. De hecho, tanto la OMS como ministerios de salud de diferentes países recomiendan a sus habitantes, en sus protocolos oficiales, no mezclar este fármaco cuando es usado para dicho fin, como no lo expuso el Dr. Guerra. Entonces, rápidamente, 5 y 52 pm, Milena le avisa a Felipe del lugar donde pueden adelantar la segunda beta. 6 y 15 pm, Felipe recoge a Milena. Ah, y recuerdan que para comprar misoprostol hay que seguir un estricto protocolo. Entonces, en 23 minutos, Felipe, que no sabía que este encuentro se iba a dar y que en ese momento se encontraba en el barrio Ciudad del Río, fue a donde un médico consiguió una fórmula, la fotocopia de la cédula de Milena, la fotocopia del doctor que emitió la fórmula, fue a una farmacia donde hubiera existencia del producto para comprarlo, pulverizó las pastillas y llegó hasta el barrio Robledo a recoger a Milena, para que al momento de entregarle el jugo... Casi instantáneamente empecé a sentir unos dolores muy fuertes en la parte abdominal derecha, por lo cual recliné la silla del carro. Esto que les acabamos de plantear es sencillamente imposible, pero es la historia que nos narra el proceso judicial en su expediente completo. Y todo se pone más dramático cuando aparece esta imagen. Esta es la imagen de Felipe en la máquina dispensadora comprando el jugo, una imagen que ha sido muy usada por los medios de comunicación como prueba irrefutable para incriminarlo, gracias a la manipulación de su significado, pero que según la fiscalía en sus conclusiones... Esta última imagen se extrae del último video donde al parecer está sacando algo de una máquina, pero realmente no se aprecia más. Las demás imágenes nos imprimen toda vez que se muestran. Es las imágenes de la señora Milena Uribe Restrepo y Andrés Felipe Muñoz Lara, los ascensores y la parte de la recepción, pero no se visualiza qué es lo que compran, qué consumen o algún evento que nos ilustre los hechos acá denunciados. Para la fiscalía no existen pruebas materiales que demuestren que Felipe compró el jugo, y mucho menos haberle mezclado un fármaco. Es la aceptación por parte de Felipe, lo que permite concluir que él sí compró el jugo. De lo contrario, la única prueba sería la declaración de Milena. Una declaración que, como hemos visto, está plagada de contradicciones y que, a pesar de eso, logró convencer al juez. Con este gran vacío probatorio, es única y exclusivamente esa declaración de Milena, la prueba de que el jugo con misoprostol fue presuntamente suministrada por Felipe. No existe ninguna otra prueba. En Colombia existen distintos medios probatorios. Eso quiere decir que existen distintas maneras contempladas en la ley para acreditar un hecho o una circunstancia. En este caso, el juez vio probado la existencia de la entrega de un jugo que contenía un líquido abortivo por parte de Andrés Felipe Muñoz Lara, exclusivamente fundamentado en el testimonio de Milena. Porque la Fiscalía, que es el órgano encargado de acreditar en clave de certeza, es decir, más allá de toda duda razonable, la existencia del hecho, la atribución del hecho al procesado, luego la responsabilidad en el mismo, no logró acreditar que el aborto fuese producido por una acción imputable a Felipe Muñoz Lara. Entre otras razones, porque hubo ejercicios probatorios que no se realizaron. No existe prueba de dactiloscopia o dactilografía que vincule al tarro con Felipe, con sus huellas o con sus registros de cadactilares. Entonces, el sistema buscando proteger a las víctimas, y más si estas son mujeres, porque entonces hay una protección especial en la que se empieza incluso a incluir en la justicia todo el tema de género, se tiende a creer, porque es que realmente tiende a pasar la mayoría de las veces, y que está bien porque toda la sociedad debe ir cambiando y estar encaminada a la protección de los niños, de las mujeres, precisamente por lo que hablábamos anteriormente de toda esta historia que hay de maltrato y de abuso, pero eso no puede hacer entonces que la balanza de la justicia haga que los hombres entren ya con esa, condenados, por decirlo así, por el hecho de que es una mujer o es un menor el que está involucrado en el proceso. Hay que mirar objetivamente. Esto a veces se trata solo de género, sino de justicia. Con lo planteado hasta ahora, es imposible dejar de cuestionar varios de los asuntos de este proceso. Uno de los más importantes es el tema que tiene que ver con el jugo y la sustancia abortiva. Queda claro que el misoprostol mezclado con un líquido e ingerido por vía oral no conlleva a un proceso abortivo. Cuando yo lo diluyo y lo echo en algún otro líquido, una sopa o una leche, no sirve para nada. No hace nada en el cuerpo. También está claro que era imposible para Felipe en 23 minutos conseguir todo lo necesario para comprar la sustancia y luego recoger a Milena para llevarla a la clínica. Y además, también está claro que tampoco fue en la clínica donde consiguió la sustancia. Adicionalmente, está claro que la Fiscalía no pudo suministrar ninguna prueba material o fáctica que vincule a Felipe con ese tarro que contenía misoprostol. Y para rematar, miren esto. Este es el informe pericial toxicológico de medicina legal realizado al contenido que tenía el frasco del jugo y cuyo resultado sería una de las pruebas contundentes de los hechos según la Fiscalía. En este informe se demuestra que entre la recepción de la prueba por parte del laboratorio y el periodo de análisis transcurrieron más de 70 días, situación que contradice y rompe todos los protocolos existentes en la entidad para con este tipo de pruebas. Ese recipiente, además de usted, ¿quién más lo manipuló? Mi mamá y yo todo el tiempo. ¿Qué es todo el tiempo? ¿Durante qué periodo de tiempo? Desde que Felipe me lo dio hasta que la policía se lo llevó. ¿Recuerda cuántas horas pasaron, minutos, si fueron días? Sí, claro, Felipe me lo dio el viernes y la denunciada me la tomaron el domingo. En ese lapso del tiempo tuvimos el jugo con nosotras. Con toda esta serie de hechos es válido preguntarse ¿por qué el juez concluye que Felipe sí suministró el líquido con la sustancia? ¿Cómo creer en el testimonio de una persona que hasta ahora ha demostrado una serie de contradicciones en sus declaraciones en el proceso? Para tener más argumentos y responder esa pregunta, volvamos a la clínica Las Vegas cuando sale el resultado de la segunda beta. En la declaración de Milena ante la Fiscalía, ella dice Salimos del carro y nos fuimos para la recepción. Reclamamos el resultado de los exámenes, el cual nuevamente salió positivo, pero él no sabía interpretarlo. Pero él no sabía interpretarlo. ¿Y usted recuerda qué reflejaron esos resultados distintos del viernes y el sábado, señora Milena Uribe? Que estaban embarazos. ¿Y recuerda usted ese estado de embarazo si había permanecido, había disminuido, o si presentaba alguna anomalía o alguna circunstancia excepcional? ¿Oposición, señoría? ¿A que sustente, señor fiscal? Acopiando planteamientos anteriores del señor defensor respecto de preguntas similares, ella no es perito, solo sabe decir si estaba en embarazo. En el lugar. Gracias, señor juez. Señor fiscal, reformulo la pregunta. Dos pruebas distintas, señora Milena, en momentos distintos y realizadas por laboratorios distintos. ¿La mostraron a usted en estado de embarazo? Sí, ambas positivas. Muy bien. En esta declaración hay una sola verdad. Milena miente y lo hace por partida doble. ¿Recuerdan esto? Si la hormona sigue aumentando, el bebé está vivo. Si la hormona baja, es lo contrario. Fue la misma Milena la que un día antes le explicó a Felipe lo que podía arrojar la segunda beta cuantitativa. Ella lo sabía. La verdad es que ese día Felipe salió de la clínica sin conocer el resultado de esa prueba. Milena no se lo quiso mostrar, no se la enseñó. Porque de haber sido así, Felipe se hubiera dado cuenta de los valores arrojados por esa segunda prueba y de lo que eso significaba. De esa manera, se hubiera dado cuenta que la prueba nunca fue positiva. Lo contrario, fue negativa. Que la beta HSG suba todos los días y que aumente más o menos un 30% diario para duplicarse cada tercer día. Este es el resultado de la segunda beta cuantitativa. Los valores hablan por sí solos. De manera increíble, esta no es la última contradicción que nos encontramos. La que sigue, por todas las pruebas aquí expuestas, es evidentemente otra mentira. Cuando usted se dio cuenta que estaba en embarazo, ¿usted aún continuaba teniendo el periodo o no? Ah, ok, entiendo. Sí, yo había tenido un sangrado la semana antes y yo no me di cuenta, pues, como que formiciclos, no. ¿Cuántos días llevaba con ese sangrado? Más o menos una semana, pero era, pues, intermitente. O sea, digamos, en Chile yo lo tuve, pero fue uno o dos días máximo. Esto es absurdo. ¿Recuerdan el chat del 2 de febrero? Entonces, en Chile empecé a sangrar, demasiado, como nunca. Por eso consulté. Lo primero que ella me dijo era que si yo tenía sospecha de embarazo y le dije que no. La prueba de sangre salió positiva. Yo hasta ahí, pues, pensé que había abortado. Son muchos días consangrado, así que fui a urgencias con la idea de que me harían un curetaje o algo así. Más adelante, Milena afirma. Y cuando usted concurrió a la clínica La María, ¿usted tenía sangrado? No tenía leve. De hecho, ese día, después de que nos vimos Felipe y yo en la mañana, yo le dije, no, me voy a mi casa, voy a guardar reposo, pues, cierto. Este par de declaraciones son sencillamente una falta a la verdad de los hechos y al juramento que Milena hizo en el juicio. Esta imagen corresponde a la historia clínica de Milena en la unidad de atención de Manrique, donde se manifiesta que la paciente refiere haber usado hasta 10 toallas en un día. Y a las 3 y 48 am, el ginecólogo, el doctor Arevalo, anotó que el sangrado viene desde hace 15 días. La línea del tiempo es la que establece el momento marcador en los procesos penales, que supuestamente es el momento en que se comete el delito, para a partir de ahí o antes de ahí tratar de determinar con pruebas objetivas si hay una relación de caos-efecto entre esos aconteceres, entre esos sucesos, las pruebas y los resultados. Recordemos que la línea del tiempo se divide el día 3 de febrero a partir de las 7 de la noche, porque ese fue el momento en que supuestamente fue ingerida la sustancia abortiva. Pero entonces, ¿qué tenemos desde el punto de vista objetivo? ¿Qué entrega el juzgado como elementos técnicos de análisis? Tenemos al menos dos exámenes, una ecografía y dos pruebas cuantitativas de embarazo. El 2 de febrero, esa ecografía muestra unas anormalidades, un saco completamente irregular, o sea, con los bordes completamente arrugados y con ausencia de embrión y con ausencia de vesícula. Este dato aislado no significa mucho, hay que contrastarlo con las otras dos pruebas que siguen. ¿Qué pasa? El día 2 de febrero, la paciente se hace un examen de sangre que se llama beta-HSG cuantitativa y el resultado es 407. ¿Qué es lo que uno espera? Que la beta-HSG suba todos los días y que aumente más o menos un 30% diario para duplicarse cada tercer día. ¿Qué nos encontramos? Recordemos línea del tiempo. Un examen hecho en la clínica Las Vegas, certificado y avalado por el juez, a las 6 y 43 minutos de la tarde, demuestra que la beta-HSG, que antes estaba en 407, ese día estaba en 309. Espontáneamente la beta bajó de 407 a 309, o sea, perdió su valor del 25% de un día para otro. Y cuando se asocia a que la paciente reconoce en todos los ingresos hospitalarios que lleva 15 días sangrando, entonces, cuando juntamos los tres valores, el sangrado, la pérdida de la beta y la ecografía de mala calidad, llegamos a la conclusión de que es un embarazo no viable. Y estamos hablando en la línea del tiempo, antes de las 7 de la noche, todo esto que les digo es hasta las 6 y 43 minutos de la tarde. Entonces, en resumen, en la línea del tiempo, hasta la evaluación que yo hago, con criterios objetivos y demostrables, hasta las 6 y 43 minutos de la tarde, del 3 de febrero, la paciente tenía un embarazo no viable. Lo que concluyó científicamente el doctor Restrepo es que al momento de la supuesta entrega del jugo con misoprostol, que finalmente es el supuesto hecho delictivo, es que ya Milena tenía un embarazo no viable, esto debido a un proceso abortivo en curso que tenía más de 15 días. Pero adicionalmente, en la historia clínica de Milena, quedó registrado que a las 3 y 48 de la mañana, el doctor Arevalo también anota que le encuentra el cuello posterior cerrado y ordena maduración del mismo con misoprostol. Aunque suene absurdo, este diagnóstico y la consecuente orden de tratamiento emitida por el médico son una prueba irrefutable de la inocencia de Felipe, prueba que lo llevaría a su absolución. ¿Por qué si Milena estaba supuestamente bajo el efecto del misoprostol suministrado por Felipe, el doctor Arevalo ordena tratamiento con él mismo? Cuando una mujer toma misoprostol, ¿qué le pasa en el cuello uterino? Misoprostol tomado no sirve para nada. Cuando lo utiliza, viene utilizado. Ese misoprostol, dependiendo la edad del embarazo, lo que va a hacer es generar contracciones uterinas. Esas contracciones uterinas, en los embarazos muy tempranos, va a hacer que el cuello del útero se abra y pueda expulsar el contenido uterino. Es muy interesante que cuando la paciente consulta después de esa línea del tiempo de las 7 de la noche y llega a los centros de salud a ser examinada, la paciente presenta dolor pélvico y sangrado vaginal, lo que constituye una amenaza de aborto. Llama la atención que cuando los médicos la examinan, los dos primeros evaluadores encuentran el cuello de la matriz cerrado. Eso no es lo que uno esperaría encontrar cuando ha producido el efecto del misoprostol. ¿Por qué el misoprostol? ¿Por qué produce aborto? Porque produce dilatación del cuello. El lunes 5 de febrero de 2018 en la unidad de Manrique de Metro Salud le fue practicado a Milena un curetaje que dio fin a un embarazo, el cual venía en franco deterioro semanas atrás y que se hizo inviable entre el 2 y el 3 de febrero, como quedó demostrado científicamente en el juicio. Increíblemente, entre el 22 y 23 de marzo de 2018, se dio esta comunicación entre Milena y Felipe. Hola, Milena. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Podemos hablar? Dime. ¿Podemos vernos y hablar? ¿Para? Para hablar de todo. Es necesario y prudente hacer una prueba de ADN. Estoy atento a cuando te des posible. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué parte de no te necesito no entiendes? Lamento tu fallida manera de preguntar sobre mi estado gestacional. Después de todo, hasta dudo de tu buen desempeño como profesional de la psicología. Que te vaya muy bien. El único motivo por el que Felipe, un mes y medio después de los hechos, le pregunta a Milena por su estado de gestación y le pide una prueba de ADN, es porque él, en ese momento, aún cree que ella sigue en embarazo. Esta situación continuaría por los siguientes meses. Y como si esto no fuera complejo de entender, días después, Milena tiene la siguiente conversación con un amigo en común. Bueno, ahora no, los tatuajes son. Uno del principito, como una tobicerita. Me quiero hacer uno de un avioncito por el tema de los viajes. Y el último y el más importante, me voy a tatuar a mi bebé. ¿Serio? Es en serio. Apenas al momento en que me puedo tatuar, me lo hago. Ya estoy averiguando y todo. Esa también se la mandé desde el día que me la hice. Le habrá quedado duda. El doctor me dijo que esa manchita negra es el saquito y la bolita blanca del lado, el bebí. Yo sí estoy embarazada y mi bebé está bien. Y yo lo voy a cuidar con mi vida entera. Como se debe o como por lo menos a mí me enseñaron. Cuando uno se vuelve la mamá, las prioridades cambian. Supongo, sin temor a equivocarme, que la tuya es... La mía es mi bebé. Hay que canalizar la energía en lo importante. No estaba entre mis planes, menos en un tipo de relación como esa. Pero ya está. Y lo amo sin conocerlo. Toda mi familia me apoya y será un ser muy amado. Nada que decir, porque simplemente mi prioridad es mi hijo. Por razones que desconocemos, semanas después del curetaje, Milena seguía sosteniendo que continúan embarazo, negándole a Felipe ser parte del proceso y conocer la verdad. Manipulando la realidad que ambos vivían, una realidad construida a su acomodo de principio a fin de los hechos y que terminan creyendo, en parte, la opinión pública y el propio juez. Esto cambió la vida para ambos, pero en el caso de Felipe tuvo consecuencias mediáticas al punto del matoneo social que generó un daño reputacional irreparable. Son demasiadas las inconsistencias y contradicciones en las versiones de Milena. Está claro que los hechos demostrados en esta investigación hablan por sí solos y permiten creer en la verdad. También son muchas las situaciones en las que decidimos no profundizar en esta investigación para no alargarnos, pero que son parte de una realidad que motivaron este documental. Por ejemplo, que el envase de jugo solo llegó a manos de las autoridades tres días después de los hechos, que la cadena de custodia fue completamente irregular. Que Milena reconoce haber comprado otros tres jugos para hacer pruebas. Es más, cuando llegué donde mi mamá, compramos en el transcurso de la noche. Ella compró varios jugos del mismo sabor, marca y presentación. Que nunca se le practicaron pruebas dactiloscópicas. Que Milena se hace pasar por un medio de comunicación para desacreditar a Felipe y desinformar sobre la situación en diferentes estamentos públicos. La lista es más larga y junto a todo lo expuesto sirve para creer que la verdad, por cruda que sea, siempre encuentra su camino. Milena tuvo un aborto por causas naturales, probado científicamente en el proceso judicial. En esta investigación y aceptado por el juez en el juicio que conllevó a la absolución de Felipe. No existen pruebas fácticas para demostrar que Felipe Muñoz suministró esa bebida. De hecho, las pruebas aquí expuestas demuestran lo contrario. Y aunque sea difícil comprender por qué algunos medios de comunicación y parte de la opinión pública culparon a Felipe de forma irresponsable, por lo menos por hoy ha quedado demostrada la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!